Estamos con el ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía. Bienvenido, muchas gracias por venir acá a Radiometro. Muchas gracias por la invitación, María. Bueno, dijo Alberto Fernández, el presidente, que rompió la cuarentena para dar un abrazo. Esa es señal de un alivio, de algo que tuvo mucha tensión, pensando un poco en cómo fue el cierre, por supuesto, con los acreedores. Bueno, sí, me quedaron ganas de, obviamente, abrazarlo más fuerte. Estaba un poco tímido por la situación de la cuarentena. Pero, en realidad, responde a que hemos dado un paso importante. Hay que mantener, obviamente, la cautela, porque es simplemente un paso importante. Argentina tiene un conjunto de problemas estructurales. Sabíamos, esto previo al 10 de diciembre, que este era un tema central que teníamos que resolver para poder avanzar con muchos otros temas, mientras íbamos trabajando en otro conjunto de temas centrales. Y, bueno, se alcanzó este resultado. No se terminó la reestructuración. Esto está abierto hasta el 24 de agosto. Pero, obviamente, nos va a dar, cuando esto termine, un horizonte más despejado para las políticas públicas. La cosa termina como de cerrar en el momento que entra BlackRock, o sea, que es el principal fondo de inversión del mundo, ¿no? Y que un poco da la sensación que durante toda la negociación tuvo como el poder de Beto a lo largo de la negociación. Sí, bueno, no es solo BlackRock. En realidad, estos son procesos en los que participan decenas y decenas de fondos de inversión y miles de acreedores. El más visible en todo este proceso para el público fue el fondo de inversión más grande del mundo, pero había muchos otros. De hecho, la parte más compleja fue la coordinación entre todos los acreedores. Decía un artículo en el New York Times que hubo dos instancias en que Fink, el administrador, jefe del BlackRock, tuvieron ustedes conversaciones telefónicas personales en momentos claves. Bueno, ahí no han sido declaraciones mías esas, pero obviamente que hay muchas conversaciones en general. Hay que, obviamente, respetar la intimidad de todo tipo de conversación por aquí. Pero, bueno, lo importante fue que finalmente, con tanto BlackRock y decenas de fondos de inversión nos pudimos poner de acuerdo en un lugar que implica esfuerzo por parte de todos los lados de esta negociación, que nos ayuda y que también se considera aceptable para el funcionamiento del mercado. Ahora, del total de la deuda argentina, representa, me decía un economista, no sé si es correcta la cifra, el 22%. O sea, este acuerdo representa el 22%. Después queda el fondo monetario, la deuda emitida bajo legislación local y algo del Club de París, ¿no? O sea, que es una parte significativa, pero no llega a ser ni la mitad, y necesario, digamos, el arreglo, pero no llega a ser ni la mitad de la deuda argentina. Bueno, es cierto, esto es como un problema macroeconómico grande que tiene distintas partes, un rompecabezas con distintas piezas. El más complejo en esta primera etapa era el de la reestructuración con los acreedores privados que habían tomado deuda argentina bajo ley de Nueva York. Al mismo tiempo teníamos la deuda pública en pesos, que es un mercado que se viene normalizando muy bien. Eso ayuda mucho a Argentina porque le permite al gobierno poder endeudarse en moneda local, a las empresas, permite ir reconstruyendo la posibilidad de que haya financiamiento en pesos a tasas razonables en el país y que las empresas se beneficien de eso y puedan invertir más y generar más trabajo. Después estaba la deuda en dólares bajo la ley argentina. Este era otro tema importante. Nosotros elegimos tratar de una forma equitativa a la deuda bajo ley extranjera, que era más difícil de reestructurar, y a la deuda bajo ley argentina. Había momentos en que había voces que lo que planteaban era, como es más fácil la ley argentina, que la quita sea más grande allí. Pero nosotros queríamos cuidar a la ley argentina para que siente las bases de un desarrollo del mercado de capitales que ayude a que haya más instrumentos de ahorro. Y ciertamente queda el Fondo Monetario Internacional, que va a ser el próximo paso. Claro. Antes de ir al tema del fondo, el planteo era que lo que se logró fundamentalmente es quita intereses, reducir prácticamente del 7 al 3% los intereses que se van a pagar y unos 4 años, 5, de un plazo de estar más sin vencimientos tan grandes. Que la quita capital fue muy chiquita, finalmente. Ahora, ¿qué pasa? El otro día decían que Alberto Fernández, cuando mostraba el perfil de la deuda, esos cuadros que mostraron el Ministerio de Economía, que si uno mira hacia adelante, bueno, un mandato de Alberto Fernández, quizás un mandato más, y quizás ahí viene de vuelta el problema si Argentina no crece de manera sostenida. No, crecer obviamente que es el objetivo central y es fundamental. Y ningún país que no logre crecer de manera sostenida puede sostener su endeudamiento. Pero digo que va a haber muchos vencimientos más fuertes de acá 6, 7 años, 6 años. Lo que quedó es un perfil de vencimientos más suave. Al principio no hay prácticamente nada en los primeros 5 años de vencimiento de capital y después se distribuye el capital que ha adeudado Argentina de una forma suave en el tiempo. Lo que teníamos nosotros cuando iniciamos en el gobierno era un perfil de vencimientos de capital muy abultado en los primeros años, además unas tasas de interés muy altas. 7% en dólares en promedio y ahora quedan cercanas al 3%, lo cual obviamente genera un alivio muy importante. Más el fondo, que son 44 mil millones de dólares, que como admitió efectivamente el propio representante de Estados Unidos en el directorio tuvo particularidades muy curiosas para la historia del fondo haber desembolsado el 80% de ese crédito en un único año y un año electoral buscando apuntalar la reelección de Macri. Bueno, sí, el fondo es otro tema importante a resolver, es otro paso importante que debemos dar. Son aproximadamente 45 mil millones de dólares que tomó el gobierno previo bajo la expectativa de que esto iba a generar un shock de confianza. Entonces iba a bajar el costo al que Argentina se endeudaba en los mercados financieros internacionales. Iba a poder tomar prestado a tasas más bajas y con eso pagarlo al Fondo Monetario Internacional. Y no pasó. Y ahora tenemos una montaña de vencimientos entre septiembre del 2021 y el 2024 a los que no podemos hacer frente en las condiciones que está Argentina. Y es cierto también que esto se vio por muchos como un préstamo de tinte político. Bueno, lo dijo, ¿no? Un apoyo explícito, claro. De hecho fue manifestado de forma explícita. Un apoyo al gobierno anterior, apoyar a que pueda ganar las elecciones. Bueno, finalmente la economía obviamente se desplomó, como todos sabemos, y ahora nosotros buscamos resolver el problema. Ahora, la explicación política de por qué el fondo hizo cosas que habitualmente no hace con Argentina y la que da el propio, aunque ahora es candidato al BID, ¿no? Al ser titular del Banco Interamericano de Desarrollo de Trump. Lo que planteaba era, queríamos evitar geopolíticamente que Argentina fuera para el lado de Venezuela. Con la idea de que Alberto Fernández con Cristina Kirchner llevaba a la Argentina en la dirección de Venezuela. ¿Ustedes creen que este acuerdo con los acreedores externos termina de disipar esa idea frente a organismos multilaterales en el mundo de las finanzas? Bueno, lo que pienso es que había mucha confusión en ciertos lugares del mundo y que todo este proceso que se transitó en los últimos ocho meses en cómo pensar la integración financiera argentina en el mundo, también la integración comercial y cómo resolver los problemas, no buscando confrontar, sino resolver un problema real y la legitimación al proceso de reestructuración de deuda a nivel internacional, el apoyo del G20, el FMI, de la comunidad académica internacional. Pienso que todo eso ha ayudado a disipar ciertas dudas. Obviamente que cada quien piensa lo que quiera y que puede haber dudas en distintos lugares, pero la realidad es que hoy enfrentamos una relación con actores y actrices claves en el mundo en donde hay muchísima más claridad que tal vez la que se esperaba previo a la asunción nuestra en el gobierno. Tomado, por supuesto, por lo que había sido la experiencia del último mandato de Cristina Fernández Kirchner, sobre todo, ¿no? Esa era la idea de que volvía a esa línea económica. No, pero ahí... O de posicionamiento internacional de la Argentina. Bueno, recordemos que eso fue una época también de muchísimo ruido con lo que fue la disputa con los fondos buitres. En una disputa de esa naturaleza, el lobby está a la orden del día, el ruido en las noticias está a la orden del día, pero más allá de la situación que Argentina haya ido transitando, nunca, bajo ninguno de los gobiernos, estuvo en una posición similar a la situación tan dura que hoy vive Venezuela y que viene viviendo hace unos años. Ahora, con lo que viene ahora con el fondo, ¿por qué suponer que el fondo va a ser tan distinto? Está bien, hubo un cambio de autoridades en el FMI, pero así todo. ¿Por qué el fondo va a salir de su histórica receta de pedir ajuste fiscal para generar, digamos, eventualmente los recursos necesarios para pagar la deuda? Bueno, primero, el programa anterior, el programa stand-by que sancionó el gobierno anterior con el FMI, se basó en esa premisa. Un combo de contracción fiscal y contracción monetaria en un momento de recesión. Y los resultados quedaron a la vista. Todos los indicadores económicos y sociales se deterioraron. Deterioraron la vida de millones de personas, se deterioró. Sí, vino la bruta de evaluación también, ¿no? La bruta de evaluación, con las consecuencias que tuvo para la inflación, para el poder adquisitivo, la destrucción de empresas, la destrucción de empleo, el aumento de la pobreza. Pero ese fondo ya decía, no soy el fondo de siempre. Bueno. ¿O no? Más o menos, habría que ver porque en realidad lo que se hizo no difiere mucho de aquellos programas que fracasaron a finales de los 90 en distintos lugares del mundo. Y Georgieva se supone que es algo distinto. Bueno, con Cristalino y Georgieva la relación ha sido muy constructiva con todo el staff, pero no quita que esto va a ser una negociación dura. Sí. Compleja. Porque además no es que se tiene una interlocutora o un interlocutor. Está el directorio. El directorio e intereses que se van a ver manifestados en todas estas negociaciones. Pero con condicionalidades. Pueden aparecer distintos tipos de pedidos. Tema de la reforma del sistema jubilatorio. Digo, hay temas sobre los cuales el fondo vuelve recurrentemente. Ha pasado y uno nunca tiene que descartar que ese tipo de pedidos puedan empezar a voces a manifestarlos. Pero lo que nosotros tenemos claro es que no vamos a hacer nada que vaya en contra de lo que consideramos deseable para un sendero de desarrollo inclusivo, virtuoso, estable para Argentina. ¿Será rápido el acuerdo con el fondo? Justamente por la complejidad y la cantidad de detalles que hay que negociar, no lo vemos rápido. El acuerdo anterior, en pocas semanas se llegó a un acuerdo y la sociedad quedó un poco a un lado en la información de lo que estaba ocurriendo. Y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Nosotros vamos a generar un debate mucho más amplio que va a llevar tiempo. Vamos a discutir cada detalle sobre la base de la prudencia, la responsabilidad y de apuntar los objetivos que buscamos de generar trabajo, más inversión, más exportaciones, una economía más tranquila. Así que pienso que va a llevar meses. Inclusive es posible que recién a principios del año que viene se pueda llegar a un acuerdo. Estamos charlando con el ministro de Economía, que es Martín Guzmán. Cerramos un poquito el capítulo de deuda. Vamos a volver a charlar con él inmediatamente. ¿El ministro de Economía más joven de la historia? No, no sé. ¿Se fijaron? La verdad es que no lo he chequeado. ¿30 y? Sí, 37 años. 37 años. Muy joven igual, ¿no? Uno se siente muy cómodo, así que podríamos decir que está bien. ¿Y cómo fue que, Albert, porque fue toda una sorpresa en realidad. Hasta el último momento creo que fue, de los cargos de gabinete, el último que finalmente se supo. Ah, no, va a ser Martín Guzmán. O sea, ¿cuánto antes lo tuvieron conversado? Bueno, yo lo había conocido al presidente en ese momento, Alberto. En este, había habido todo un proceso de grupos que se iban formando y discutiendo sobre la economía argentina. Muy preocupados por lo que venía ocurriendo con el gobierno anterior. Ya desde 2016. Yo lo conocía al presidente aproximadamente dos años antes de asumir el cargo. Y bueno, después cuando él es primero precandidato y después candidato. Ahí se profundizó en algún momento. Pasaron unos meses hasta que se volviera a retomar el diálogo. Pero en un momento se retomó ese diálogo y fue muy, muy fluido, de mucha construcción. Y bueno, al final él decidió que yo esté hoy en día ocupando este lugar en el cual uno se siente, bueno, obviamente con la responsabilidad del caso y la paz que eso genera. El ministro de acá vuelve al ministerio. Son horas y horas, digamos, conocidos en el ministerio por entrar muy temprano y quedarse a comer incluso a la noche en el ministerio. Y bueno, son obviamente jornadas que tienen que ser así. Pero ahora terminó la negociación con la deuda igual. Lo que la gente no sabe es que en realidad la deuda ocupaba una fracción del tiempo. O sea, la agenda del día a día hay muchísimos temas. Es una economía de un país en una situación de doble crisis. Crisis macroeconómica y crisis del coronavirus. Así que todo el equipo allí es muy comprometido. Sí, cuesta sacarle cosas más personales a Martín Guzmán, que es muy desconocido. Tiene 37 años, ministro de Economía, no habla mucho de sus cuestiones. Sabemos que es de gimnasia, de La Plata, ¿no? Incha gimnasia, de La Plata, académico. Muchas de las preguntas eran, ¿cómo alguien con tanta academia y tan poco roce con la política real? Si ese roce con la política real o con los empresarios, incluso con los fondos, no es necesario para ejercer un cargo así. Bueno, a ver, con la política real, lo que pasa es que uno no lo visibilizaba, pero fueron años de construcción política. Ya desde el año, cuando gana las elecciones el gobierno de Cambiemos y uno empieza a ver hacia dónde va, enseguida me involucré en la discusión política. Pero sí, eso no se visibiliza, porque no aparecemos en la televisión hablando de eso y demás, pero son años de construcción política. Así que para mí no era tampoco tan sorprendente esa parte. Con Cristina Kirchner, ¿cuál es el vínculo? Bueno, ha habido un diálogo muy valioso en estos meses. ¿Ella se involucró mucho? Lo que yo encuentro es... ¿O se interesó? Y será un diálogo que a mí personalmente me resulta muy valioso y que es un espacio de reflexión que en general encontramos valioso para el Frente de Todos y para la Argentina. ¿Es a solas usted, no? ¿Suelen ser a solas los dos? No, no necesariamente, no, no, a veces sí, a veces no. Y bueno, ella es una persona muy inteligente, comprometida, tiene mucha fuerza, así que eso vale mucho. Y en todo el Frente de Todos, ¿no? El presidente, la vicepresidenta, bueno, también ha ayudado en la Cámara de Diputados mucho Sergio Massa con dos leyes clave para todo este proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. Máximo Kirchner también haciendo un gran trabajo. También. Así es, así que en ese sentido hay un espacio de trabajo conjunto que consideramos que vale muchísimo para Argentina. Alberto Fernández dijo que le agradeció al Papa y que en un momento ustedes estaban duros y fueron Cristina Kirchner y Lavagna que le dijeron cierren de una vez, hay que cerrar. Ese diálogo, digamos, hay que ver qué es lo que se habla por esa adentro, no siempre las cosas se cuentan, pero aquí lo que teníamos era obviamente una negociación, y en la negociación todas las partes en algún momento tensan, en algún momento aflojan un poco, vuelven a tensar y aflojar, hasta que se llegue a un punto de encuentro que le sirva a las partes en donde todos ponen algo. Dice Lavagna, cuando Alberto Fernández quiso que ustedes se conocieran, le dijo a Andá y que me gustaría conocer a San Martín Guzmán, y que lo que le devolvió Lavagna, le dijo, tiene la dosis justa de una mezcla entre ortodoxia y heterodoxia, como economista. ¿Es una descripción justa? Bueno, a ver, son palabras que obviamente son bienvenidas porque se ve que están en un tono muy positivo, y lo que yo busco hacer es pensar qué herramientas sirven para cada problema dado. ¿Eso es el ortodoxo un poco? En realidad ojalá eso fuese la ortodoxia, porque lo ideal es nunca atarse a ninguna escuela o a un modo de pensar, a una escuela de pensamiento económico, sino pensar en una circunstancia dada, cuál es la naturaleza del problema, cuáles son las herramientas apropiadas para lidiar con ese problema, y actuar con pragmatismo, que de hecho es la forma en que el presidente actúa. Es un pragmático, lo definiría como un pragmático. Alberto, sin duda, es una persona muy pragmática, muy reflexiva, y obviamente que en el Ministerio de Economía tratamos de actuar de la misma manera. Estamos charlando con Martín Guzmán, el Ministro de Economía, vamos a volver en unos minutos a preguntarle temas de la economía, estábamos con la inflación, ¿qué proyecciones tiene para el 2020? Ya venimos. Bueno, seguimos charlando con Martín Guzmán, el Ministro de Economía, vamos a charlar un poquito de, a ver, proyecciones para este año, y por un lado, ¿qué se va a sostener de las ayudas que está teniendo, que está dando el Estado por la situación particular de la pandemia? Por un lado, el IFE, se está pagando ahora el tercer IFE, que va a demorar todo el mes de agosto, digamos, para que no vuelva a pasar el tema de las colas y demás, que es en cinco meses, tres pagos de 10.000 pesos, ¿no? Que es una ayuda importante en términos de lo que representa, pues son nueve millones de personas, pero tampoco cubre la canasta básica o una situación de mínimo sostén para aquellos que tuvieron que dejar de trabajar completamente, sobre todo en los sectores informales, ¿no? Sí, así es, pero es una ayuda muy importante, que ha ayudado a nueve millones de personas a lidiar con lo que es una sanción extraordinaria, sin precedentes en la historia del capitalismo moderno, que es la crisis del coronavirus, y que nos ha permitido poder contener aumentos en las tasas de pobreza extrema. La indigencia, sobre todo, ¿no? Exacto, exacto, a eso me refiero. Se va a ver más el impacto porque pobreza va a crecer un... Y ha ayudado a contener, con respecto a lo que hubiese pasado, los niveles de pobreza, con respecto a lo que hubiese pasado si no hubiese estado esta medida, junto a otras medidas. En un contexto que, insisto, es extremadamente difícil en todo el mundo, y en un contexto en el cual las finanzas públicas en Argentina estaban enfermas, se las había dejado en una situación de altísimo deterioro, y por lo tanto las restricciones con las que contamos para financiar políticas públicas eran muy duras. ¿Va a haber cuarto IFE? Esto, nosotros la forma que nos manejamos es, vamos viendo cómo evoluciona la pandemia. Nadie sabe cuándo se acaba y cómo va evolucionando la pandemia. Es fundamental, en estas condiciones, en las cuales en todo el mundo hay cierta incertidumbre sobre cómo evoluciona esto, mantener cierta flexibilidad. No, todavía no está resuelta. No nos comprometemos hoy a ninguna medida específica, de forma rígida, si nos comprometemos a hacer todo lo que tengamos que hacer para proteger a los sectores de la población que estén en situación de alta vulnerabilidad. Así que se verá. ¿En qué momento la emisión pasa a ser un problema? Ahora, de hecho, como símbolo de lo que está pasando con la emisión, el Banco Central hasta tiene que importar billete del extranjero. Bueno, ¿en qué momento eso empieza a tener efectos no deseados sobre la economía? Bueno, primero, la emisión, uno lo que busca es ir hacia un horizonte en el cual no esté el Banco Central sistemáticamente financiando al Tesoro. Esa es la normalización hacia la que se busca converger, pero eso lleva tiempo. Y en el Interim hay necesidades de financiamiento sin crédito externo, reconstruyendo la posibilidad de crédito interno. La emisión, para contenerla, lo que es fundamental es que haya demanda por los activos en pesos, que es la moneda que emitimos. Que no se vayan al dólar, digamos, que eso no le meta presión al dólar. De hecho, el dólar paralelo bajó poco estos días, a pesar del acuerdo. Pero por otra razón, que es que hay, como se ve que hay una perspectiva muy positiva de canje y como se le está dando un tratamiento equitativo a la ley local, hay inversores que están decidiendo comprar bonos en dólares para después canjearlos por bonos en pesos, porque ahora confían en esos bonos en pesos. Entonces eso transitoriamente sube el CCL, pero después eso se estabiliza cuando se realice, no solo el canje externo, sino el canje en dólares bajo ley local, que son dos procesos que van al mismo tiempo. La expectativa es que la brecha se achique entre el dólar paralelo y el dólar, digamos, solidario, el que tiene más del 30%. Primero que se estabilice y después buscar llevar esa brecha a niveles inferiores a los que está hoy. Una brecha alta no es buena por el funcionamiento de la economía. Esto de vuelta, era un proceso, íbamos dando los pasos y se vienen dando en la línea de lo que considerábamos que tenía que ocurrir. Ahora, ¿inflación qué va a pasar? Las consultoras arrancaron el año planteando un 40% de inflación, ahora hay algunas que están diciendo 36%, sobre todo por el freno que significa congelar tarifas hasta el fin de año, no sé qué va a pasar con las naftas, que era otra de las preguntas que quería hacer. Y está muy planchado el salario, sobre todo. Bien, inflación sí, había pronósticos inclusive más altos que eso. 40 y pico, sí. Más altos, sí pasaban el 50 al principio del año, pero lo que vimos fueron los primeros tres meses de gobierno previos al coronavirus, en el cual se había definido un esquema fiscal monetario con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que incluyó medidas fiscales para poder detener la contracción del gasto sin achicar el déficit y poder darle un impulso a la demanda. Ese fue el esquema original y políticas de precios e ingresos para ayudar a coordinar una baja de la inflación. Venía funcionando bien, nosotros sabíamos que la inflación no se iba a bajar de golpe, es imposible. Eso es absolutamente, tiene que haber consistencia en las políticas, que fue parte del problema que se dio antes. Vino el coronavirus y eso afectó obviamente a los planes fiscales y a los planes monetarios. Empezó la emisión. Y aumentó el déficit fiscal porque aumentó el gasto para lidar con el coronavirus y bajó la recaudación porque va por la caída de la actividad que el coronavirus implicó. La inflación se mantuvo, de hecho ha bajado inclusive un poco, pero tengamos en cuenta que es en un contexto de recesión. Entonces hay una parte de la baja de la inflación que tiene que ver con algo que no es bueno para la economía, que es la recesión. Pero lo otro que se dio es que se había apostado muy fuertemente a normalizar el mercado de deuda pública en pesos. Cuando llegamos al gobierno había vencimientos muy concentrados en los primeros meses y muchas dudas sobre qué iba a pasar en el mercado de deuda pública en pesos. Y apostamos fuertemente a normalizarlo, no a hacer una reestructuración de la deuda en pesos como se trataban a los dólares, sino a poder refinanciar todas esas deudas y de esa manera también construir lo que se llama una curva de rendimiento en pesos. Que haya posibilidad de que haya activos en pesos. Eso se logró. De hecho eso nos ha ayudado mucho. Chupa pesos. Exactamente. Buena parte de la emisión que se hace, se absorbe. Lo absorbe la economía y eso le quita presión a los... ¿Qué imaginan? ¿Al 30% la inflación de este año? No lo queremos aventurar de esa manera porque estamos de vuelta en una situación... Uno tiene la sensación porque si Camionero cerró al 30% da la sensación de que hay una señal ahí de hacia dónde apuntan por lo menos. Digamos, Camionero cerró su paritaria al 30%. Hay otra gran cantidad de paritarias que ni siquiera están en marcha, propiamente los empleados estatales, da la sensación que la sensación de que va a haber pérdida de poder adquisitivo, que por más que la inflación fuese el 30%, el salario va a perder este año contra la inflación. Porque hay mucha gente que, en condiciones además de pérdida de empleo y demás, no hay mucha paritaria en este momento. Bien, bueno, a ver, con respecto a la inflación, nosotros, como digo, en una situación como la que se está viendo en todo el mundo, conviene tener horizontes cortos para las proyecciones. Es lo prudente, es lo lógico. Lo que nosotros veníamos proyectando estaba siempre por debajo de lo que era el relevamiento de expectativas de mercado, el REM. Y viene, la realidad viene estando más ajustada a lo que eran nuestras proyecciones. O sea, no 40 y pico, debajo 40. Sí, sí, definitivamente. ¿Y salario? Y salario, bueno, esto depende, aumenta la variabilidad en la evolución del salario real. Lo que ocurre es que estamos en una recesión importante, como digo, en la economía mundial, en la economía argentina, y con ello hay sectores en los cuales, que sufren, hay caída de ingresos en general. Y por eso, bueno, tenemos todas estas medidas para proteger los ingresos de quienes están en situación de alta vulnerabilidad, como el IFE, la extensión del AUH, la Asignación Universal por Embarazo, y proteger al trabajo y la producción, como el ATP, la reducción de contribuciones patronales. Sí, igual, digo, hay pérdida de empleo, a pesar incluso de la doble indemnización. Es que estas medidas hay que compararlas con respecto a lo que pasaría si no estuviesen las medidas. La economía está cayendo, sin duda. Porque eso parece ser como una de las anclas de la inflación este año, que no va, digamos, la pérdida del poder adquisitivo, el salario real. Bueno, justamente en un contexto de recesión, hay una fuerza que detiene el avance de los precios. La recuperación del salario real se debe dar con la recuperación de la actividad económica. El año que viene. Nosotros vemos un buen año 2021. Las condiciones... Bueno. Obviamente depende en buena parte de a qué velocidad se da la pandemia. Pero se han estado generando en estos ocho meses condiciones que nos dan un horizonte distinto, una plataforma distinta para las políticas públicas en pos de la recuperación. Entonces sí vemos un buen año 2021 que le haga bien a Argentina. Y por último, ¿Naftas? ¿Esta semana se viene el aumento? Bueno, ahí en los medios, eso fue un tema que anduvo dando vueltas por los medios, pero eso es una decisión de... No, el propio presidente, Culfas, hubo varios que dijeron. Sí, sí, eso es una decisión de la compañía. No, no es cierto. La última vez que la compañía anunció un aumento tuvo que dar marcha atrás porque el gobierno... Pero es una decisión de la compañía en un contexto más integral en el que el Estado sí tiene un rol, que es la idea de recuperar YPF. Claro. YPF es estratégico para el desarrollo del sector energético en Argentina. Entonces sí que el Estado tiene un rol, sin ninguna duda. Pero las políticas de precios las va a decidir la compañía en un contexto de un plan más integral. Lo que ha pasado en los cuatro años previos es de un deterioro muy profundo para YPF. Caída de la producción, caída de la inversión. Lo único que creció fue la deuda en YPF. Sí, no vale nada. Además, las acciones de YPF están en... Bueno, ese estado de deterioro es lo que hay que revertir porque YPF es muy importante para el desarrollo del sector energético. Pero eso significa precio, darle precio en el surtidor. Sin eso... En un contexto integral, y no me voy a meter en lo que es la tarea de quienes dirigen a YPF, estará YPF presentando sus planes integrales y desde el Estado se trabajará de una forma muy cercana para apoyar esos planes integrales justamente por la importancia estratégica de la compañía. Para que no vuelvan a faltar dólares eventualmente tampoco, ¿no? Y es que el desarrollo de la energía es esencial para que Argentina no se choque contra la restricción de dólares. Cuando el país se recupera, que es lo que vemos para el 2021... Se termina comiendo los dólares. Y empieza... Cuando nos recuperamos, también demandamos más divisas porque la recuperación requiere de importaciones. Lo que necesitamos también es generar más divisas. Eso se logra con exportaciones. Y energía es fundamental, tanto para no tener que importarla y ahorrarnos dólares, como también para poder exportar y generar dólares. Bueno, muchas gracias, ministro. Muchísimas gracias, María. Era el ministro Martín Guzmán, ¿eh? Charlando acerca un poco de la economía que viene también. No solamente después de resolver el tema de la deuda todavía, bueno, faltan muchos desafíos, ¿no? Un año muy difícil. Gracias, ¿eh? Un año muy difícil. Gracias.